Yo nunca creí enamorarme de ti a primera vista Yo nunca creí enamorarme de ti a primera vista Pero mi corazón dos veces no lo pensó Y entre tus redes cayó Amor a primera vista Yo no lo puedo creer Y ahora no sé qué hacer Amor a primera vista Sin ti no puedo vivir Quiero estar junto a ti Música Lo que de pronto pasó Quizás Dios nos lo mandó Para estar juntos los dos Y quiero que tú sepas amor Que muy feliz yo estoy Sabiendo que a tu lado yo voy Amor a primera vista Yo no lo puedo creer Yo no lo puedo creer Y ahora no sé qué hacer Amor a primera vista Sin ti no puedo vivir Quiero estar junto a ti Música Amor a primera vista Amor a primera vista Yo no lo puedo creer Y ahora no sé qué hacer Amor a primera vista Sin ti no puedo creer Sin ti no puedo vivir Quiero estar junto a ti Música 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 ¡Gracias!